A pesar de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Oaxaca, al menos 600 pobladores chiapanecos intentan fundar tres nuevos asentamientos en territorio agrario de San Francisco de La Paz, en Santa María Chimalapa, admitió el secretario general de gobierno, Carlos Santiago Carrasco. Desde hace cuatro meses y a pesar de los brotes de violencia que se han avivado en los últimos años, los pobladores del vecino estado intentan adjudicarse tres parajes de territorio situado en San Isidro la Gringa. Nosotros no queremos que sean liberadas, queremos que sean puestas a disposición de las autoridades competentes para que, me refiero de la fiscalía, para que puedan ser juzgados conforme a derecho. Yo espero que sea hoy mismo, hoy estará yendo el vicefiscal de la zona, el licenciado Luis Sánchez, a San Francisco de La Paz, para que les pongan a disposición a estas personas. Bueno, son seis horas de camino de Matías Romero, salieron a las seis de la mañana y espero que a las una o dos de la tarde tengamos ya información de que sí se da esta puesta a disposición. Esos tres nuevos asentamientos se suman a los 20 núcleos que se establecieron de manera ilegal en Oaxaca, lo que en 2011 agudizó las pugnas territoriales. Bueno, hay núcleos que tienen resolución presidencial y algunos otros no, pero que están al final de cuentas en el litigio agrario. Hay 20 núcleos de población formados, más tres que se pretenden formar, serían 23 núcleos. Les hemos pedido también a la gente de Santa María que ellos también funden centros de población en esa zona limítrofe para que ellos mismos también vayan cuidando su territorio. Es un territorio, vuelvo a repetir, vasto, muy grande y que sí se requiere, por supuesto, que ellos mismos se conviertan en guardabosques. Hay programas del gobierno del Estado y del gobierno federal para apoyarlos, para que estén realizando esas tareas. Al mediodía de este jueves, el titular de la Secretaría General de Gobierno anunció que en el transcurso de las siguientes horas podrían ser liberadas las dos personas que fueron detenidas por pobladores oaxaqueños el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, al cierre de esta edición, ello no había ocurrido. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.